El insuperable, el, el, el insuperable, el rey, el rey Llegó el que estaba esperando, ahí tapa llegó tu reinado Para toda mi gente linda, para todos mis reinatistas Eh, 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 ya llegó reinado Eh, 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 llegó tu reinado Soy salgüe, te vengo cantando, y el leo te viene animando Ahí el sol y te toca lindo, y yo el papá de los corintos Eh, 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 ya llegó reinado Eh, 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 llegó tu reinado Llegó tu reinado, soltándote tanto Para mi gente linda Para que tanto al favor Niña Yohana Nera mano de Dios Chaua Chaua Aquí está Paco Paco Te pido un minuto no más Oye Jesús Nancy Un momento para hablar Sé que bailaron Sé que bailaron Pero soy humano No hay errores No hay errores Hay en mi actual Dice Vas a bailar No más Piensa que ya no No hay errores 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 Estoy arrepentido Y tú que te vas Que te vas Que te vas Aquí Es que canciones Como esta Se merecen Se cantaron Yo te juro Que seré El que Dios Se vivió Para ti Por eso yo estoy aquí contigo Mira mis ojos Estoy arrepentido Y tú que te vas Que te vas Te pido que te quedes Conmigo Conmigo La paciente Por eso yo estoy Que yo cambiaré Por ti Yo conmigo Nuevo seré Si te quedas aquí Hoy en vivo Y tú en vivo Y tú en vivo En vivo El que Dios Me briga Hoy en vivo 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 En vivo Hoy en vivo En vivo Leonardo Ay Dime Lo que te gusta Yo en vivo En vivo Mira, 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 mira Me desespero si no estás Ay Ay, dime pa'o'nde va Ay, mamá Llega, 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 llega Si te no soy Me desespero si no estás Ay Ay, dime pa'o'nde va Ay, mamá Llega, 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 llega Aquí suena el insuperable Mira como suena Me desespero si no estás Ay, dime pa'o'nde va Ay, mamá Llega, 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 llega Si no soy nada Me desespero si no estás Ay, mamá De la música Ay, mamá Mi hermano Mayolo Oye, mamá Te llevo en mi corazón Con el grito Pa' lo que soy Y en San José M. Enrique Florent M. Enrique Florent Custos 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 Dios Con el grito Fuego Tú Pea Ay, me desespero si no estás Ay Ay, mamá Llega, 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 llega Sin ti no soy nada Me desespero si no estás Ay Quinta, quinta Hay monito como aquí en Nueva York Ronda, mi amigo Y el futuro de los Ejercarios Mi sonrido con el suyente Y mi sonrido con el David Mi hermanito, mi amigo Aquí está nuestro rezo Súdala, Súdala, Cristian Chávez Me desespero si no está Ay, ay, dime pa' dónde va Ay, mamá, llega, 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 llega Sin ti no soy nada Me desespero si no está Ay, ay, dime pa' dónde va Ay, mamá, llega Y los perros de la familia son Carlos Barrios y Orlando Los Griles Siruila, usted está La mejor chompeta Suena puro en el rey El que dio El rey está entiendo Y mamiéndolo